Exacto, esto es un lugar que simboliza exactamente lo que venimos denunciando en esta coyuntura electoral. La tremenda desigualdad y esta contradicción que aquí lo muestra. La pobreza por un lado y tú cruzas la vereda al frente y se muestran dos mil millones de pesos en unos pilares de cemento que no tienen ningún sentido. Que si yo los pintara de blanco y pusiera un superman ahí, a lo mejor se parecería mucho a una película. Y que se aleja mucho de la realidad y esas son las contradicciones que nosotros estamos develando. Esa es la falta de cariño que nos tienen y esa es la falta también de estas políticas con ciego sentido común. Porque cómo es posible, aprobaron tantos millones para hacer eso. ¿Para qué? Cuando el mejor monumento hubiese sido haber entregado a lo mejor este terreno y haber construido no solamente viviendas para estos vecinos, sino que para muchos más. Esas son las contradicciones que estamos develando y que es verdad, porque aquí se muestra. Así que mi visita no solamente devela de eso, sino que también reunirnos con nuestra casta, con nuestra gente, con nuestra gente más humilde, con los dirigentes sociales que llevan acá años peleando distintos derechos. Educacional, la vivienda, la salud, recuperar los recursos naturales, que no se sigan ocupando los humedales. Son muchas luchas que se están dando, que se unifican hoy en esta candidatura. Proxana, bueno, ya.